Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la ciudad de Uruapa, Michoacán en una de las expos más solicitadas de esta que es la MGM. ¿Qué tal amigos? Hoy viene directamente desde Jalisco, Jaime Navarro acompañado con todos sus compañeros de la Asociación de Aztecas. Viene Cherokee, de Curritos, junto con Maipas, con todo el equipo. Viene a CGK, la MGM y los demás compañeros. Así que no te pierdas este video, va a estar bien chido. ¡Nos esperamos próximamente! En este video se mostrará la emocionante exposición de aves que tuvo lugar en la pintoresca ciudad de Uruapa. Los amantes de las aves se reunieron en este evento donde se pudieron admirar una variedad de gallitos miniatura azteca, aves exóticas y aves de raza. Además de la exhibición de aves, la exposición también contó con una área de ventas de artículos relacionados con las aves como jaulas, alimentación especializada y accesorios. También había una sección de recuerdos y productos típicos de Uruapan, como chocolate y café, que los visitantes podían disfrutar mientras admiraban este evento. Uno de los aspectos destacados del evento fue la presencia de jueces de diferentes asociaciones, como ACGK, Curritos y la Asociación de Gallitos Miniatura Azteca, quienes evaluaron y premiaron a las aves en diversas categorías. Los participantes estaban emocionados de recibir reconocimientos por el cuidado y la dedicación que habían puesto en la crianza de sus aves. Vamos a empezar a dar aquí el tour con el Ramón de lo que están vendiendo. Vimos ese, que es un stand que está bien lleno de gente. Yo creo que están regalando algo. Algo están regalando, vamos a conocerlo. Esta es la expo de Uruapan, así vamos a comenzarla. Hay muchos stand, están unas mesitas para comer. Acá está toda la área de, que es de exhibición. Hay razas, venta. Hay varias cosas, vamos a checarlas. Y aquí está conmigo el buen Ramón, para que lo guachen, mírenlo. Ya llegamos y estamos viendo aquí qué rollo. A ver Ramón, explícale, tú que eres veterinario. No, pues a ver, son ratas. Ratas, no. Unas ratototas, dirá. Hay unas que están pelonas, ya guachaste. ¿Cómo se llama en esa variedad? No, pero tienen la cola pelona, guaca, las ondas, como las de acá. Y mira nomás lo que tiene. Ese se fuma. Ahorita vemos qué onda. No, se crea. Ese chupa. Ese. ¿Qué tipo de sapo es ese? Ese es una rinela marina. ¿Rinela marina? Este es un sapo de la caña, les llaman. ¿De qué país es? ¿De qué país es? Estos inicialmente fueron introducidos de Australia hace mucho. No se les considera endémicos, pero ya viven normalmente aquí en México. ¿Esta qué es? ¿Es un pitón también? Estos son pitones bola también. Lo que me comentabas de las fases o las coloraciones. Esta de aquí es una coloración normal o nominal. Este es el color que ellas tienen en la naturaleza prácticamente. Hay colores que se encontraron en la naturaleza como el piedval. Que son ya es un gen muy raro. Es un gen muy raro y caro. Y como esta que es una cristal. Que es una combinación de varias genéticas. Que ayuda a generar un leucismo con ciertos colores. ¿Quieres tocarla? Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muchacho tocando una serpiente. Y no es Jorge Agredano. Ya es ese animal. Más variedades de colores. Ahí está una albina. ¿Qué precio tiene una vainilla? Una vainilla como esta. Sale en 9500. Que esta es una... Tiene más fases aparte. Y la albina. Sale en 12000. Esta es la albina huéchena. A ver si la alcanzamos a ver. Es esa que es como color. Cáscara de plátano. Aquí el amigo nos va a contar un poquito. Es un... Le dicen dragoncito mexicano. Dragoncito mexicano. O su nombre es Abronia. Abronia Graminea. Ellos provienen de acá de Veracruz. De todo lo que es la zona boscosa. De pinos. De prácticamente bosque. Bosque húmedo muy alto. Y ellos viven allá. Estas especies este... Se le ven muy poco en cautiverio. Pero si se pueden tener. Y si se pueden conseguir legales. Recomendable que si quieres tener uno. Lo compres legal. Saurio es un dragoncito mexicano. Un dragoncito mexicano. No se ha visto. Parece como sacado de acá de... No te imaginarías que en México. Pudiera ver animales así. Pero claro que sí. Chulada. ¿Cuánto vale uno así legal? Uno como este. Este yo lo tengo en... En 4,500. Por el tipo de coloración. Normalmente son verdes. Con panza amarilla. Este sería un turquesa. Este de aquí. Que sería una coloración rara también. Mira. Chulada. ¿Qué animales raros hay aquí? Hoy en la expo de Uruapan. Esta es una tortuguita pancake. ¿Pancake? Sí. Obviamente por la forma. Ah, como un pancake. Un pancake, una torta cubana. Un sándwich cubano acá. Este. Estas pues obviamente tienen la forma plana. Porque en sus hábitats. Para esconderse. Viven entre las rocas y ese pedo. Entonces por eso tienen la formita así. Está bien chida. Está africana. Está chingona. ¿Es africana esa? Sí. ¿Qué precio tiene una de esas? Una como esta. 20 mil pesos. Ay caray. Pero está bien chida. De hecho. Ahorita. Hay muchos planes de reproducción en Estados Unidos. En África. Porque la especie está algo dañada. Entonces. Quieren recuperar el número de individuos. Para así poderla recuperar. Y que no. Que no pase a peligro de extinción. Podemos ver los ajolotes. ¿Verdad? ¿Tienes de dos tonos? ¿O cuántos tonos tienes aquí? Ahí son dos. El normal que sería el pardo. Y el leucístico. Que sería el vino de ojo negro. ¿Cuánto vale uno de estos? Uno como esto. Ahorita ya están más baratos. Estos salen en 450 pesos. Ahí está. Para que quiera ajolotes. Hubo un tiempesillo. Donde uno de ese vuelo. Costaba mil. Mil ochocientos. Depende del creador. Y depende de la genética. También hay un puestecito. Donde venden. Diferentes. Este. ¿Qué se dirá Ramón? Como. Puscositas. Souvenirs. Para si ustedes vienen para Uruapan. Tacitas. Con un aguacate. Porque aquí son aguacateros de corazón. Otros que traen gallos. Playeritas con pollitos. Tazas. De todo un poco. Para que ustedes se lleven un recuerdito. De aquí de Uruapan. Un saludo para Elían Pérez. Y para Axel. También en la expo de Uruapan. Se cuenta con diferentes veterinarias. Que vienen a traer sus productos. Ahorita le estaba preguntando. Aquí por una. Para las. Para los colibrisos. Chuparrosas. Ahí en el pueblo le decimos chuparrosas. Se llama. Big Pets. El gran. La gran mascota. Se llama. Ahí tiene su tarjetita. A ver. Para que lo vean. Ustedes son de aquí de Uruapan. Sí. Somos de aquí de Uruapan. Nos encontramos en la. En la prolongación Jalisco. Número 16A. Muy bien. Ahí aquí tienen de todo poquito. Se trajeron semillas para los agapornis. Para los cotorritos. Vean de todo. Para que cuando ustedes vengan a una expo. Se vengan bien cargados. Y sepan que es lo que se quieren llevar. Y no podría faltar. Miren nada más. Quien. La madrina. A fuerza. Y aquí está su nieto. Uriel. El buen Uriel. Que ya conoce Rancho La Amenaza. Y aquí es la madrina. ¿Cómo le ha ido con el perrito? Es bien inquietita. Ahí al otro. Con el perrito ya nada más se queda así. Se le estuve. Lo muerde. Lo traía asado. ¿Verdad? Sí. Tiene un cachorrito. Está bonito. Y hoy se trajo su café. Miren. Si ven a Uruapan. Aquí al parque nacional. Sí se llama así. ¿Verdad? El parque nacional de Uruapan. Busquen ahí su negocio. ¿Cómo se llama? Café regional de Uruapan. A ese mero. Y no se van a arrepentir. Vende un café exquisito. Igual un chocolate hecho mano. Ahí me han mandado videos donde ella lo está haciendo con sus manitas. Mira, enséñense las madrina. Con estas manitas ella prepara ese chocolate. Esta es la mesa de premiación de los amigos de la MGM. Tienen algunos aguacates, café, las moñas. Pero quién mejor que uno de los organizadores. Hoy está conmigo acá atrás de cámaras. Déjense los muestro un poquitín. Aquí está. Aquí está. No es. En saludo, Kikiriquero, es mi Tocayo. Jaime Andrei, que es el presidente hasta ahorita todavía de aquí de los amigos de la MGM. Tocayo, explícanos un poquito sobre sus premios, Tocayo. Mira, Tocayo, el premio especial, pues obviamente son las moñas. Unas moñas realizadas artesanalmente por la familia del amigo Chero. Ajá. Este, es el premio. Pero, como nosotros queremos que se vayan con las manos llenas. Les vamos a regalar aguacates, les vamos a regalar café. Les vamos a regalar un bultito de alimento de nuestros patrocinadores. Porque queremos que vuelvan a regresar. Acuérdate, Tocayo, que el que a manos da, a manos recibe. Entonces, nosotros queremos hacer la unidad. Y gracias a que nos acompañaron, sé que vienen desde muy lejos. Entonces, pues que se vayan del lado, Tocayo. Exactamente. Aquí, mi Tocayo, Jaime, trajo gallitos miniatura azteca, a la que yo pertenezco. Están presidente de la MGM. ¿Quién más está, Tocayo? Está Curritos, está CGK y los amigos de raza también que nos acompañaron a hacer una exhibición. Exactamente. Y todo bajo el mismo techo. Todos unidos hace la fuerza. Eso. La unión hace la fuerza también. La unión hace la fuerza. Bien dicho por mi Tocayo. Un saludo al camarada, el calentano viejo. Y a Carlitos Ayala, hasta allá, hasta mero USA. Aquí estamos con el buen amigo Kevin, también aquí de Uruapan. Ya me lo mostramos, mírenlo. ¿Qué onda, Kevin? Kevin también es uno de los patrocinadores, ¿verdad, Kevin? Sí, aquí estamos, miren, patrocinando aquí al gran amigo Inge, Andrey, con algo de nuestros productos que tenemos por aquí. ¿Ustedes están aquí en Uruapan? ¿Venden todos estos productos? Sí, así es, aquí en Uruapan. ¿Qué productos vendes? Vendo principal para gallos, caballos. Principalmente marcas como Purina, Nutek. Este, manejamos casi de todas las líneas de bombas comerciales. Ok, muy bien. ¿Dónde te ubicas aquí en Uruapan? En Jicalán. Es una tenencia, tenencia de Jicalán a la orilla de Uruapan. Ah, muy bien. Es donde están ahí instalados. Estamos con Criadero Fénix, que también se dedica a hacer las transportadoras. Más que chuladas de transportadoras para una pieza. Vean nomás que chulada. Son con la figura de las gallinas, ¿todas las haces tú? Ah, sí. Sí, todo es hecho a mano, pues. No, no es aláhacer ni nada. Ah, no es aláhacer. Esta está bien perra, la tienes bien terminadita, ¿eh? Ah. Una transportadora para cinco aves. Y con la parte de arriba que es para ponerle los aditamentos, ¿no? Para la cuida. Sí, los aditamentos que se ocupan para poner ya, darles belleza. Exactamente. Acá también tienen otras, también de una pieza. Muy bonitas. ¿Qué medidas tienen más o menos? Es de quince por treinta y para arriba tiene veintiséis. Ánimo. Muy, muy bonitas. Te felicito por tu chamba. ¿Cómo se llama tu criadero, me dijiste? Fénix. Fénix. Es todo. Gracias. Son unos chavalones que acaban de comprar unos animalitos. Pero déjense los presento. ¿Tú cómo te llamas, pariente? Eduardo. ¿Y tú? Eduardo. Eduardo. ¿Y traen estos animalitos? Ah, guachen. Es una gallinita. ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto? Seiscientos. Seiscientos varitos. ¿Y en la otra qué compraste? Todavía no he comprado nada, pero compraré al fin de mayo. ¿Vinieron por más? ¿De dónde son? De aquí de Europa. Estoño. ¿Quieren mandar algún saludo? Un saludo para Javier Álvarez. Y para Nathan Álvarez. Y toda la plebada. Ánimo. Pues mucha suerte. Exce. Continuando con la expo. Podemos ver aquí a todos los jueces. Están los amigos de Curritos. Están dos de las Tecas. Ramón. La Valentina. Aquí está el otro. Mírenlo. Alex López también. Toda la pandilla. Invito Cayo, clase A. Mírenlo nomás. Ahí está. Ya van a hacer la... Muchísimas gracias. Pues como la consagración, ¿no? De que van a empezar el juzgamiento. Ahorita me le voy a pegar a Ramón. Para que vean cómo es que juzga él. Mírenlo. Estoy con el amigo Ramón Esparza. Está checando. ¿Qué te tocó Ramón el día de hoy? Vé Fantasía. Vé Fantasía. Voy a darles un pequeño tour. Ramón, ya tienes prendido el micrófono. Para que no vayas a decir... Muy buenos animales. Es todo. Hay unos animales colores raros, ¿verdad? Muy bonitos. Yo no los había visto. Por ejemplo, este de acá, ¿qué es Ramón? ¿Cuál? Este de acá. Eso es un krill. ¿Un krill normal? Sí. Lo veo un poco como descolorido. Por eso no quería preguntar. Es otro krill. Es otro krill. Vamos a ver aquí tiene otro krill. Acá tienen este. ¿Eso es un virgen? Virgen. Virgen con un antifaz negro en la cara. Ojicote. Ojicote. Porque se ve como amarilloso. Ajá, exactamente. Acá tienen de los campeones un cel blue. Dice la canción, puro campeón. Tienen un bonito cel blue. Acá está otro blue. Más adelante, ¿cómo queda esto definido? Machos y hembras. Acá por este lado están las hembras. Pero bueno, vamos a ver otro de los jueces. La gran Valentina desde degollado Jalisco. Estamos con otro juez de talla internacional, el credero La Valentina. ¿Qué onda, José Luis? Saludos. Buen día. ¿Cómo te estás sintiendo ahorita? Pues un poco nervioso. Es mi primera vez jueciando ahora sí. Pero es una bonita experiencia. Hay buenos animales. Ahora sí que hay que ir viendo los detalles, ¿no? Porque en calidad se ven los animalitos muy bien. Sí, se ven muy bien. ¿Te tocó clase A? Pollos y pollas. Pollos y pollos. Así es. Es cierto, aquí se me había dicho, pero aquí en AMGM califican de exóticos, pollos, gallos. Así es. De todo, ¿verdad? Tienen un poco más de variedad en exposición. Sí, exactamente. Y tienen de todo un poco. Ahorita está José Luis ya en Friega también haciendo anotaciones. Ahí vamos poco a poco, Jaime, echándole ganas. Ay, no, José Luis, anda bravo, ¿eh? Puro discípulo de la morusa. Sí, bueno, morusa es tu guía, tu mentor, ¿verdad? Primero. Mira, mijo, ya estás dando acá frutos. Ya estamos con el juez Alex López. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas? Saludos, saludos, Jaime. Gracias, gracias. Saludos para todos, ¿quién quiere que era? Ánimo. Ahora nos tocó juzgar los tan famosos exóticos. Exóticos, ¿verdad? En un exótico, ¿qué es lo que se califica? Mira, yo en lo personal, lo primero que me fijo que sea igual a un gallito azteca. El hecho de que lo llamen exóticos quiere decir que, como dicen vulgarmente, va a ser un chilaquil o una cuestión así, tienen que tener armonía, tienen que tener ángulos, color definido, peso, manejo, que es muy importante. Por ejemplo, este gallo que traigo en las manos es un retinto moradito en todas sus cualidades. Está perfectamente, tiene decimales completas, tiene el abanico, sus 14, puede ser 14 o 16, perfectamente el cuido. Se ve que le da mucho cariño al dueño. Con características del azteca, ángulos, todo ese tipo de cuestiones, medida de pata, porque estamos trabajando el gallito azteca, el kikiriki, vaya. Eso es lo que cuentan los exóticos, son animales muy bonitos también, son controvertidos porque a mucha gente le gustan, a otros no, pero es respetable cada asociación que los maneja. Es todo, muy bien. Y te tocó esta chamba, mi Alex. Te tocó esta chamba. Pues qué bueno, te felicito y gracias por estar aquí en la expo de AMGM. Pero aquí con gusto lo hacemos, gracias a ti. Sé que es un sacrificio muy grande el que haces. Ánimo. Es todo, mi Alex. Ánimo. Ánimo. También está juzgando el amigo Cherokee. Saludos a los Cherokee. ¿Qué tal amigos? Saludos a la amenaza a todos los amigos. ¿Qué rollo? ¿Qué te tocó juzgar a ti Cherokee el día de hoy? Pues mira, hermano, nos tocó esta ocasión apoyar a aquellos amigos de la AMGM. Andamos calificando lo que es línea, clase A, machos y hembras. También por ahí vamos a calificar fantasía, clase A, machos y hembras. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo estás viendo ahorita la competencia? ¿A quién puedes contar de los animales? Pues mira, hay algunos factores que por favor hay un poquito de atención para la gente que está participando. Se entiende que también estamos en plena temporada de reproducción. Una recomendación que le voy a dar a la afición en general es que si un animalito se tiene ya con el propósito de crianza, lo mantengamos en el propósito de crianza. Los animales para exponer, después de que cumplan con ese propósito, ya pueden poner a acosar a alguna otra actividad dentro del quedero. Dentro de lo que es hay muy buena calidad. Digo, ahorita los animales, hay algunos, no todos, que están al 100%, más sin embargo sí me topo con, de verdad, muy buenos ejemplares. Ahí en los machos hay unos gallitos con un excelente cuido, que la verdad, pues una cosa es realmente el trabajo que estemos haciendo en base a la crianza y la genética, pero también es el cuidado que uno pone como criador. Fuera de eso, es lo que tengo que yo compartirte de momento, Jaime. Muchísimas gracias, estamos en plena calificación y de verdad, pues me da muchísimo gusto saludarte, amigo. Y pues aquí estamos, mira, tus órdenes. Muchas gracias, Cherokee, y te felicito por tu trabajo y por el apoyo aquí a los amigos de la MGM. Voy a seguir grabando y te agradezco mucho. Ánimo, Jaime, saludos a todos. Ánimo. También está el amigo MyPass, que el día de hoy está aquí también apoyando a los amigos de la MGM. Hoy se encuentran de lo mejor que hay aquí en México calificando a los amigos de Europa. ¿Cómo estás viendo la competencia? Hay muy buenos ejemplares. Hay animalitos, a mí me tocó juzgar la clase B de línea. Hay muy buenos animalitos. Estamos checando ahorita las gallinitas. Estamos viendo desde su temperamento, la pluma, el cuidado, la cabecita, el ángulo de la cola en los machos, etcétera, etcétera. Es una competencia donde se supone tienes que traer lo mejor de tu criadero. Exactamente. Es un concurso de belleza y como tal se debe juzgar. Entonces, pues estamos checándolo lo más minucioso posible para poder dar el premio correspondiente a cada ejemplar. Felicitar también a los compañeros por su exposición muy bien organizada. Y también gracias a ti por permitirme descansar un poquito mi conocimiento en cuanto al juzgamiento. No, al contrario, Maipas, veo que traes una libreta y estás haciendo anotaciones de cada animal. Sí, estamos especificando cada animalito. Nos da el tiempo de checar sus detalles del animalito. Ya si el creador quiere acercarse con uno para preguntarle qué detalle tiene, yo le puedo decir en cuanto a lo que observé, qué es lo que tanto me ayudó para juzgar y darle algún premio o también algún detalle que tiene para que ellos los vayan mejorando como creadores. No, 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 pues te felicito y gracias por compartir tu conocimiento. Para mí es bien chido, ya varias veces los he visto a ti, al Cherokee, también a este cuate Alex López. No me había, pues, no me había tocado poderlos entrevistar, voy a estar con ustedes, aunque sea una charla rápida. Y la verdad los felicito por su trabajo, eh. Estamos con Jesús, le dicen Chucho, ¿verdad? Y ahí es su hermanita que se llama Chucho. Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué compraste el día de hoy? A ver, muéstrame uno, que sea, para saber qué es lo que compraste el día de hoy. Ah, mira, ese es un barret, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te costó, Chucho? 300 pesos. 350 pesos le costó. Pan, felicidades, ¿de dónde eres, Chucho? De Angaguan. ¿De dónde? Angaguan. ¿Angaguan? ¿Quieres mandar algún saludo? Para la familia, pues, Gómez, Hernández, que para... Apenas voy a empezar en Creadero. Todo, felicidades, eh. Ánimo. Ya terminó la jueciada, ya todos estamos esperando quién son los ganadores. Vamos a ir a la parte derecha de aquí de la expo, allá al fondo. Se puede ver que hay una cola porque están dando de comer. Van a dar carnitas, vamos a ir para allá. Y no quiero perder también aquí la oportunidad de grabar estos que son los de razas. Ya conocía al compa que es dueño de este animalito, que está bien bonito, de este silky o japonés. Tienen muchos animales. Fíjense que está bonito que también aquí ya se empiezan a implementar las razas. Pero este lado de Michoacán les gustan mucho los exóticos, razas. O sea, tienen de todo un poco. Miren, es un rosco. Este, muchas veces este le han hecho difusión con los aztecas para buscar mejorar pluma, ¿verdad? Vamos a presentar los animalitos que tienen un premio. Fíjense que antes de empezar lo que fue la exposición, Ramón, estábamos platicando. Y me dijo, ese gallito color negro va a ganar. Y sí ganó, ¿verdad? Algún premio. Y ganó premio. Ganó este, ¿cuál otro habíamos dicho, Ramón? Unado que ganó. ¿Ya? Está chido. ¿Qué te gusta de este a ti, Ramón? La figura. La figura del gallito. La proporción que tiene y el color de pata, güey. Una limonada debe ir en pata blanca. Exactamente. Y es bien raro, ¿eh? Sí. El tercero. El tercero. Fíjate, este retinto es pata oscura. Y el personal no luce en igual. ¿A ti te gusta más el pata blanca? Está muy chido esto también y ganó premio. Vamos a ver los otros animalitos que ganaron. Este otro que es un quenro. Otro limonadito. También pata blanca, ¿no? Pata blanca, ¿no? Pata blanca, es lo que te iba a decir. Y acá en las uñas blancas estaría mucho mejor. Pero igual está bien chido, ¿eh? Está muy bonito. Acá también este vainillo. Miren, este vainillo me llama mucho la atención porque es un vainillo diferente a los que yo había visto ya rato. Es un vainillo que está más... Más claro. Más claro y más conformado. ¿Te acuerdas que los que vienen de trigo están más agallinados? Sí. Pero es, mira, nomás qué chulada. Qué bonitos. Cuando los trabajas con limonado porque están saliendo muy naranjas. Están trabajados más a giro plata. Exactamente. Trae sus... Mira, qué bonitos trae sus escudos. Limpiecitos. Parejito. Parejito. Bien limpio de bolilla también. Pata también. ¿Qué color le trae? Oscura. Oscura también. De diferencia debe ser blanca. Pero está bien duro. Sus hombros. ¿Ya viste qué chido se ven sus hombros? Un solo tono. Un solo tono. Aquí estamos con el que mejor sabe de esto. Este gallito también. ¿Qué opinas de este gallito? Muy bonito. Muy estético. Muy delgadito. Muy menudito. Muy menudito. Muy bonita cabecita. Un poquito... Capitanas. Están un poquito cortitas, pero... Muy bien. Un excelente. Vamos a ver los demás animalitos que el día de hoy se llevan un merecido premio. Ya estamos aquí en la otra tanda de ganadores. Tenemos este bonito Cell Blue. No sé el lugar que quedó, pero me imagino que el primero porque la moña está muy grande. Y luego tenemos este otro bonito Punky. ¿Cómo ves este Punky, Ramón? Bonito. Está chulo, de bonito, de precioso. Y un Blue que también ganó un premio. Ahorita vamos a ver la premiación para que los vean de quién son estos bonitos animales. Estamos aquí en los exóticos. Acá ganó esta bonita hembrita Bolo. A Ramón les gustó mucho, ¿verdad? Es Bolo y Copetona. Está bonita. Ya nos había dicho nuestro amigo Alex López, nos había dicho que no nada más se premia por lo exótico, sino también por lo que tenga todo bien, ¿verdad? Ya le están hablando al Ramón. También este Transilvano ganó, miren. También bien chulo, ¿eh? Bonito, precioso que está. Y también tenemos este otro bolo, que ya está un poquito indispuesto por el calor y por el estrés de la expo. El día de hoy aquí en Uruapan, Michoacán. Están llamándole a todos los jueces, algo va a haber y vamos a ir a verlos allá, a ver qué hay, ¿eh? ¡Ánimo! Miren, ya les están haciendo entrega. Con mucho cariño para mi amigo Jesús López, café y todo el rollo. Desde Querétaro, Querétaro. Que traigo a mi tocayo, Jaime, para que vean. Muchas gracias. Se está rífando en el live. Y ahí está Jaime André, en friega, ¿eh? Entregando premios a los jueces. Se trajo lo mejor de lo mejor de México, del país. Ya voy a hablar Ramón. No, pues, muchas gracias por habernos invitado. Y nada más. Bueno, lo intentamos. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Miren, aquí están comiendo los de línea. Muchas felicidades, mi obra. Y en tercer lugar, Malibu. ¡Ah, cabrón! ¡Siéntamelo! ¡Ajá, ganó mi tocayo! ¡Ándele, muy bien! ¡Felicidades, tercer lugar! ¡Bravo! ¡Estos son los ganadores! ¡Bravo! 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 Aquí tenemos los ganadores de clase A línea. De Criadero Los Navarro. ¡Sí, señor! ¡Ganó Jaime Navarro! Segundo lugar, es una negra. Criadero La Ley. De MGM, viejo. ¡Ahí está! Y el tercer lugar, es una gallina también negra. ¿Eh? Criadero San José. El tercer lugar, Criadero San José. Ahí está mi tocayo de sus camparrías, porque ganó un premio. Hay las estrellas de Naipa, ¿verdad? Pero de la chapa. ¡Bien! 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 Y el tercer lugar, no hay primer lugar. Ahorita les van a explicar por qué. Son machos, clase A de fantasía. Ok, el segundo lugar, es para Criadero El Peque. ¡Criadero El Peque! Un aplauso para Criadero El Peque. Eso es todo, Lalo. Ese, Lalo, donde se para hace el hombre. Y el tercer lugar, es para Criadero Palo Alto. Hasta Patsingán. Eso es todo. Aquí les dejo a Jesús. Bien, en esta... Aquí para los ganadores de Fantasía, clase A. Tercer lugar. Segundo lugar, El Relicario. Eso es todo. Gracias, Maquita, ¿dónde andas? Maquita, bien. Y vamos a ver el primer lugar. El primer lugar para su servidor. ¡Ah, ganó André! ¡Felicidades, Pamito Cayo! ¡Bravo! ¡Qué chido, la neta, eh! ¡Machos! ¡Machos, clase B, de línea, eh! ¡Chango! Ahí van. Mira nomás, qué chulada de animales. El primer lugar es para Currito Los Chilos. ¡Eso es todo, Chilos! ¡Es todo, Chilos! Segundo lugar, un retinto de Criadero San José. ¡San Josep! Santiago, arrasaste, hijo. Segundo y tercer lugar, Criadero San José. ¡Ánimo! ¡Felicidades! ¡Eso es todo, Cenizos! ¡Criadero Los Cenizos! ¡Segundo lugar, Criadero El Plateado! ¡Muy bien, todo es para El Plateado! ¡Cuántas, Chacera! ¡Cuántas, Chacera! ¡Ah! ¿Dónde andas, Planeado? Y el tercer lugar es para Criadero La Ley, hasta Álvaro Obregón. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a estos tres ganadores y merecidos ganadores, eh! ¡Chilo, Perrón y Picudo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡ having some Colombia! ¡Muchas felicidades! ¡Hotras felicidades! Palabras de Ramone. ¡Presente, marro! Un poquito más será cuidado. En las baterías no se reflejan las nervios. En el segundo segundo me lo manco un poquito. A mi gusto nada más un poquito matar la pala, la puna de la cola. Y en el punky los ganchos los tienen un poco cortitos, pero tienen muy buena cuida. Nada más tratar de mejorar el exceso. Por lo tanto, muy buena cuida los tres hermanitos. En el segundo lugar, con una limonada. ¡Pollos! ¡Pollos! ¡Arriba! Segundo lugar es para Rancho Azteca. ¡Bravo! ¡Eso es todo, aijado! Y tercer lugar, otra vez los cenizos. ¡Anda, cenizos! Un aplauso para los cenizos, viejo. Y ellos bailan así. Y una explicación del buen... Nuevamente, señores, buenas tardes. Aquí en tercer lugar tenemos un pollo limonado. El primerísimo lugar se lo llevó Criadero Gles, de la MGM. Segundo lugar se lo lleva Rancho Azteca hasta Nueva Italia. Y el tercer lugar se queda en Oroapan, con Criadero La Casita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues aquí tenemos en tercer lugar una polla, perdón, color negra. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! hasta Patsingán de la Constitución. El segundo lugar Mother Game ¡Ah, bueno viejo! Él es nuevo en la asociación Así es que se merece un aplauso doblemente Hoy le damos su patadita de la buena suerte a este muchacho Y tercer lugar Granja Blanquita Hasta Patsingán Nueva Italia, perdón, hasta Nueva Italia Eso es todo Bueno, hasta ahí cerquititas pues casi casi ¿Dónde andas Blanquita? ¡Míralo! Eso es todo, hija, muchas felicidades ¡Felicidades a los ganadores! Miren, estos fueron los campeones de campeones Jaime Navarro Y el Chilo Jaime Navarro con su vainita Y el Chilo con un vainillo Que está espectacular Ya lo pedimos ahí En anteriores tomas del video Y vean, no sé, puro campeón Campeones de campeones, Expo ¡Uruapan! ¡Ánimo Tocayo! ¡Míralo! 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 Saludos señores, Jesús García de Uruapan, Michoacán Delegado de esta expo Agradecerle a toda mi delegación Todo el apoyo que me brindaron Y a todos y a cada una de las personas Que nos acompañaron Muchas gracias Todos somos Rancho La Amenaza Señores Y damos por terminada La expo Uruapan Míralo, ahí está el buen El buen Joaquín Jerónimo Que la que sigue es Allí, miren Los Reyes Michoacán Los esperamos este 21 de mayo Los Reyes Michoacán Ya saben Ahí los vamos a tratar bien Los esperamos a todos ¿Saben? Y todos somos Rancho La Amenaza Es todo mi Jero Ahí como vieron Al Jero nos está invitando A la expo que hay en Los Reyes Donde él es Oriundo el buen Jero Están haciendo la recolección De las jaulas Joaquín también Que ahorita lo estábamos viendo Joaquín Gracias por todo Joaquín Gracias Jaime Y todos somos Rancho La Amenaza Ahí buscan en el Instagram Los Ementales Está pesado Ánimo Joaquín Gracias Gracias Y yo doy por terminado este video Muchas gracias a todas las personas Que hicieron posible Este gran evento En Michoacán En Uruapan Mi segunda vez que vengo En Uruapan Y vengo bien contento Muchas muchas gracias Y que gran esfuerzo A toda la pandilla De verdad Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Chao chao Señores Y nos vemos La próxima Uruapan 2024 Primeramente Dios